Música Barlator Música Ay, como no baila en México Bala la jala en México Toma que tomo la en México Imagino que baila en México Como lo baila en México, Guadalajara en México, toma que toma en México Y marihuana en México Y marihuana en México Sí, y Marihuana en México Sí, y Marihuana en México Sí, y Marihuana en México Y marihuana en México Y si tus ojos me roban Quédate cerca ahora Los sueños quiero contar Llega la tarde y todas Todas las flores lloran Volvemos a enamorar Ay, ay, ay Cómo lo baila en México Guadalajara en México Toma que toma en México Y marihuana 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 en México